Maldrato físico, la abandona, la violencia sexual, la violencia sexual, puede afectar la salud física y mental de los niños, pero ubicar su habilidad para aprender y socializar. Y más adelante, socavar su desarrollo como adultos funcionales y buenos progenitores. En los casos más graves, la violencia contra los niños conduce a la muerte. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Unicero. Reconocer la situación actual y las perspectivas de resolución de la problemática de violencia contra los niños y niñas es el propósito de esta noche en el Coro de la Violencia en Medellín contra los niños y niñas, en el cual compartiremos con nuestras invitadas las diferentes miradas de experiencias y propuestas que sobre este tema se discuten hoy en la ciudad. Desde nuestro compromiso de democratizar la información y el conocimiento para todos, como servicio de información local para la participación ciudadana y el desarrollo social, buscamos a través de este foro de formación y opinión pública desarrollado por el Departamento de Bibliotecas de Compenalco, Antioquia, fortalecer la participación y formación ciudadana en torno a las dinámicas y problemáticas sociales del desarrollo en la ciudad. Para ello, nos acompañan en la conducción del programa Floralba Montaño Velázquez, profesional en Psicología de la Fundación Universitaria de Luis Amico, licenciada en Pedagogía, Reeducanismo, Universidad, licenciada en Psicología, Profundización Clínica, Universidad del Norte. Todas las memorias del programa y anteriores temáticas las pueden encontrar en infolocal.com o en arcoantioquia.com. Dejemos entonces que sea la moderadora que nos presente la metodología del programa y a los demás invitados, muchas gracias por su presencia y participación. Buenas noches. Agradecemos por la participación de ustedes, pronto los estudios están cerquita, somos poquitos hoy, para aprovechar que se ha dado un paciente de mucho más de cariño. Hablamos de la violencia de Medellín en contra de los niños. Para esta, Juliana Martín Naya, abogada especialista en Derechos Humanistas y de la Universidad de Medellín, ploma de gestión social de Antioquia, asesora jurídica y litigante en el sector privado. Posteriormente, abogada de apoyo, abogada de defensoría de familia y a partir de octubre de 2013, defensora de familia, asesora del grupo de protección de la región de Antioquia para el programa Madrid, momento nacional, representante, invitada, betancur, politóloga, profesional en gestión del conocimiento del proyecto de la alcaldía de Medellín. Generados procesos de investigación en participación y empoderamiento, hueliz e infantil, problemáticas con niños, niñas y adolescentes, como la disestimalización de experiencias, construcción de materiales de trabajo para promocionar los derechos de infancia y licencias de habilidades para la vida. Universidad de Medellín, Universidad de Medellín, Universidad de Medellín, Universidad de Medellín y la Pontificia Universidad de Palo, con aval de clases sociales, niñez y juventud de la Universidad de Medellín, en convenio con el CINTE, Magíster en el Desarrollo Educativo y Social, en convenio con el CINTE, Licenciada en Educación de la Universidad de San Buenaventura. Directora regional del CINTE, Medellín, directora de la línea de ambientes educativos del grupo de investigación, educación y pedagogía, saberes, imaginarios e intersubjetividades. directora y evaluadora de tesis de doctorado y maestría, docente con experiencia en todos los niveles del sistema educativo colombiano y en la formación de formadores, investigadora, asesora y consultora nacional e internacional en temas relacionados con la educación y el desarrollo humano, ponente en congresos nacionales e internacionales, autora de capítulos de libros y artículos de revistas sobre educación y pedagogía, currículum, proyectos educativos, ambientes educativos y política. Entonces, el libro lo vamos a desarrollar de la siguiente forma. Cada uno va a tener 15 minutos para responder preguntas. Entonces, vamos a iniciar la primera pregunta. ¿Quién es el primero y se luego Verónica tiene la caída y luego antropella? Entonces, responderlas con la primera pregunta. No. 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 Entonces, me proponen que las preguntas las abordemos de una persona, a la historia de las preguntas, luego pasamos a la segunda, porque serían tres actores. Una F, que es quien hace la apuesta en el trabajo, y luego el CINDEX, que es una de las instituciones que se ha dedicado a toda la parte investigativa. Entonces, vamos a empezar con CINDEX. Con ICBF. La primera pregunta es, ¿cuáles son las principales causas de la violencia que afecta a los niños y niñas? Buenas noches. Buenas noches. Causas como, digamos, pentequema de incidentes, de padres, de cuidadores, que también fueron maltratados, temas de consumo de sustancias y demás. Y entonces vemos que también hay como repetición de historias. Entonces, se tiende como a generar las mismas acciones en contra de esos propios hijos. Entonces, se tiende como a generar las mismas acciones en contra de esos propios hijos. Y entonces, se tiende como a generar las mismas acciones en contra de esos propios hijos. Que hablamos entonces de la familia, del castigo físico, del tema de la violencia de la familia, la violencia y todo lo que eso implica. Y de otro lado están otros tipos de violencia, cuando ya los actores son otras personas distintas a ese grupo familiar. Aquí encontramos varias modalidades. Está el tema que hablaba en la violencia, el tema de los procesos y suficientes de niños y niñas adolescentes, está el tema del trabajo infantil, está el tema del tratamiento, los detalles vinculados en el conflicto, está el tema del desplazamiento también, por ser las causas, la violencia, o por el tema del desplazamiento, pues, de los mismos grupos, además actores son de los grupos. Hay muchísimas gracias a enfocar, pues, como de cada una hay una cantidad de cosas por tratar. Desde bienestar familia se está trabajando como muy de la mano con otras entidades, con la gobernación, con la alcaldía, con la duría, tenemos mesas de trabajo, donde se abordan estas distintas temáticas, se focalizan y se dan propuestas de solución de cómo se va a hacer intervención en cada uno de estos aspectos. Hay una gran oferta institucional, el trabajo fuerte que estamos haciendo es tratar de activar actores. No, solo desde el sector, en el tema de la corresponsabilidad, detrás de la ley de 1998, en este caso de 2016, de infancia y adolescencia, es que todos somos responsables, la corresponsabilidad, es la empresa, somos los ciudadanos, de hecho la ley trae como un orden, y no es, es que sí, primero es la familia, la llamada a responder, luego la sociedad y luego el Estado, como lo último, a donde vamos, y luego está la creencia, que es la creencia de los ciudadanos, que es la creencia de los derechos, cuando en realidad son los Estados Unidos, con temas nacionales de la ley. Entonces, las problemáticas, digamos, fuentes, más en mi estructura, en el sector actual, es que se está metiéndose la mano en ese aspecto, de cómo abordar la problemática, de cómo prevenirla, desde las instituciones educativas, y las organizaciones, y a su vez, de cómo vamos a proteger esta población, que ya está inmensa, y está en la población. Por favor, no, 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 la relación sexual y comercial, de niños, niñas y adolescentes, y eso, obviamente, abarca la parimática, la biografía individual, el turismo sexual, la trata de personas con fines sexuales, pues, abarca, pues, como una cantidad de, respecto a este tema, no sé si de pronto se han dado cuenta, es un tema que se ha tocado mucho, y ha tocado mucha fibra en los últimos tiempos, pues, es un tema que viene, pero ahora, se ha venido trabajando con uno, porque, que es un tema que se ha tocado mucha fuerza en grande la población y, pues, también los niños. Entonces, pues, el juego es protegerlos, se está bajando mucho desde la presión, también, pues, hay instituciones, operadores, y, y también, obviamente, pues, como, en las espacias, de matas, normalmente, cuando el niño, es que es obvismo, sexual, pues, es un niño que también es jinéos en el caso, en distintas situaciones. Entonces la idea es no tratar esta problemática como especializada para consumo, o dejando el problema fuerte y la explotación, o generado por las mismas redes para causar en ellos esta dependencia. Entonces la idea es trabajarlos del derecho grueso y de una manera integral para poder abordar todas las problemáticas que se entonan, hacer un trabajo fuerte con familia, porque también han detectado casos en que es la familia la que expone a los niños. Entonces ahí se trabaja el tema del resolución de derechos y pues de integrar, lo último que hacemos nosotros, como en el tema del establecimiento, es que el otro reño de sus hijos, es que la gente, es que la gente, es que la gente, es que la gente, es que la gente pueda, pueda, a ver, a ver, que tenga, con la bien de su hijo, durante años. en el tema de sus hijos, en los cinco, no sabe, nada más en que eso se puede resultar en su parte. Es que, es que la gente, es que la gente, y la, por ejemplo, ...es decir que es un niño que está con cobertura en evaluación, en salud, vacunación, nutrición, en todas las esferas como del ser humano, ¿cierto? Una vez hacemos verificación del estado de cumplimiento de derechos, se puede determinar si hay derechos por restablecer, si hay derechos inobservados, amenazados o vulnerados en estos niños, y en qué medida yo como autoridad administrativa puedo entrar a hacer este restablecimiento, sea porque se inicia un FARC, que es cuando yo aperturo la investigación de servicios provisionales para protegerlos, y evitar como prejuicios mayores, establecer. O sí, creo que es un tema que yo puedo gestionar, si yo puedo gestionar una oficina, es decir, si el niño está preso sin tener que oficiar para que se haya donado en alguna institución, incluido en salud, ¿cierto? O sea, si yo puedo hacer un niño que está bien protegido por su familia, ¿sí? Porque recuerden que el tema económico no es un factor para retirar al niño de su medio familiar, lo que yo debo hacer es que lo debo hacer un tema, y decir, si esta familia tiene estas necesidades o estas carencias, ¿cómo puedo consultarlos para evitar estas necesidades? Y que el niño, con sus derechos plenos y restablecidos, estar en ese medio familiar. Obviamente hay que empezar siempre un FARC, ¿sí? Es decir, si yo puedo gestionar, entonces pues se hacen las sesiones que correspondan según el caso, y se entienden restablecidos los derechos, y le hacemos un seguimiento, ¿sí? Ahora, si es necesario abrir FARC porque vemos que hay derechos inobservados, amenazados o vulnerados, entonces ahí ya vienen como unas etapas procesales, es como un proceso pequeñito, pero tiene las mismas etapas, ¿cierto? Tiene que haber un debido proceso, tiene el tema posible de respetar la visualidad, se apertura, se ordenan unas pruebas, hay que dar, por supuesto, la oportunidad a las partes para que se pronuncien respecto a esas pruebas, para que las... para que digan, mire, el niño no está estudiando porque no tengo el recurso, o pasa eso... y ellos justifican el... y entonces vamos a tomar decisiones, y dar competencia... para que... y entonces... y... 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 Vemos que digamos la situación se torna difícil, pues entonces ahí ya sí, tomamos medidas, para eso tenemos contratos de aportes con diferentes operadores, y hay modalidades pues según las características de la población, entonces tenemos varios institutos, tenemos instituciones especializadas para temas de discapacidad, de salud mental, y tratamos de manejar ciertas poblaciones para poder hacer un énfasis en el trabajo adecuado, es decir, también hay, por ejemplo, instituciones de salud, sí, esta es como la manera de, aquí tienes un espacio, acá tienes garantizados sus derechos, y entonces les generamos todas las garantías, es decir, tienen un hogar, tienen un vestuario, tienen alimentación, tienen educación, tienen pues digamos todo lo que tiene cualquier niño en su hogar en condiciones normales, hay modalidades internadas, uno que va al colegio, que hace deporte, es decir, estamos incluyendo por todas las ofertas que tengan los municipios, y lo último que se hace es, si no hay cuestiones definitivas, pues se va a dar la adoptabilidad, que soportamos un vínculo, digamos, legal con familia, y entonces ya podemos presentarlo a un comité de datos, para tener una familia, pues también tenemos proyectos para estos chicos que se quedan con nosotros, porque también tenemos que formarlos, ¿cierto? universidad, universidad, libreta militar, todo lo que corresponda pues en la esfera de la vida del joven, y ya por último, cuando decimos, está aportado, está capacitado, y casi puede salir incluso vinculado a algún tema laboral, pues entonces salieron hombres, es decir, no llega simplemente hasta que el chico tiene 18 años, pero una proyección de personas, digamos, aportante... Doctora Juliana, en relación a lo que es los derechos vulnerados, inobservados, o en amenaza, cuéntenos un ejemplo que pueda ayudarnos como a entender cuando podemos visualizar en alguien que está cercano, y decirnos, seguirá ahí un maltrato, pero que no sabemos cómo clasificarlo. Pues, en todo caso es vulneración, amenaza o inobservancia, es depende de quién, ¿cierto? Porque, por ejemplo, cuando estamos en el tema de la inobservancia, es cuando nosotros, como administración, como entidades, no le estamos respetando el derecho, o garantizando el derecho a este chico, es decir, pues si yo tengo un niño, por ejemplo, en una institución, y no le estoy garantizando el derecho a la educación, o si la misma entidad educativa, sin hacer un debido proceso de conformidad con la ley, ahorita es la 16-20, expulsa a un chico de una institución sin hacer un debido proceso, porque quizá también debe implementarlo desde las instituciones, entonces le están inobservando este derecho a la educación, ¿sí? Entonces es, digamos, en cualquier caso, es cuando yo veo que el niño tiene cualquiera de sus derechos, pues, que no se le está respetando, un niño que ustedes vean, el niño no está estudiando, cierto, el niño se le pasa todo el tiempo en la calle, no hay quien lo cuide, está en una situación como de abandono, lo están golpeando, lo están maltratando, lo están utilizando para el tema laboral, porque vemos, por ejemplo, no sé, en ese máforo está la mamá con el niño vendiendo dulces, ¿sí? Todas esas son formas, digamos, de maltrato, de violencia contra los niños. Entonces, cualquiera de estas situaciones se pueden reportar, incluso de manera anónima, y para internet, o línea gratuita, entonces pueden simplemente hacer el reporte sin dar su información personal, si es por temor a represalias, o cualquier otra circunstancia, lo importante es siempre dar a conocer la situación, ¿sí? y entender que la demanda es altísima, entonces, pues en la medida de que hay posibilidad de priorizar, ¿sí? Pero la idea es atenderlos a todos, pero entenderán, pues el recurso también es limitado, la demanda es muy alta, pero siempre puede ser, o por comisaría de familia, o por defensor de familia, independientemente de la forma, que sea así, porque si yo no puedo permitir que haya un niño que lo están golpeando, y entonces, pues, está en riesgo de huida, y yo tengo que intervenir, ¿cierto? Desde mi ámbito de acción, desde la autoridad que tengo, desde convocar, si hay que hacer un operativo, un allanamiento, un rescate, y ya después, si se detecta que es un tema que no me corresponde por ley, pues ya menos atendí la emergencia, y remito a quien corresponde, ¿sí? Entonces, de todas formas, es por comisaría de familia, del sector donde residen, o bienestar familiar, para bienestar familiar, tenemos tres entros zonales en la ciudad, y atendemos, pues, por comunas y por corregimientos, digamos, por un tema administrativo, por facilidad, como de acción, al igual que las comunidades, también funcionan, pues como en un campo específico, como de territorio. ¿Cómo ha sido el proceso de participación de las organizaciones sociales, comunitarias, y de la ciudadanía general, en la construcción de políticas y programas de prevención y atención a la problemática de violencia contra los niños y niñas en Medellín? Pues, te cuento, desde, por ejemplo, desde hemos trabajado con ONGs, sí, y pues, incluso se llega al cupomito de tener contratos de aporte, es decir, que ellos también ponen los descorregos, no todo, y los costos de bienestar familiar, pues, eso es, pero, pero, también aportan, y aportan el tema de protección, de prevención, de programas como la prevención del embarazo del sexenio, entonces, hacemos, para seguir los establecimientos del apoyo terapéutico, desde los operadores también, tenemos ONGs que tienen modalidades de hogares sustitutos, de internados, eso es como el grueso, pero, pues, también se trabaja desde la prevención, entonces, también hay programas fuertes que se están abordando, ahorita, con el embarazo adolescente, con el tema de familias y comunidades, con el tema de, pues, hay como varios ámbitos como de acción, pero, pues, el grueso, pues, es como con un ejes, en realidad, de todas formas, pues, obviamente, portamos comunidad, porque la idea es sensibilizar que todo el sistema nacional de violencia y la salud humanidad somos todos, y no es un tema de quién pone más o quién es más protagonista, o de, por el contrario, a mí no me toca. sí, también encontramos necesidad de la gente que va a ser empleada por tanto, ¿cuál sería los que plantean la actual problemática de violencia contra los niños en la ciudad y qué papel juega la ciudadanía y las entidades del sector? Pues, ahorita, el reto fuerte es poder tener como focalizadas poblaciones, tener un sistema de información y datos reales para poder tener plan de acción y cómo hacer intervención con ciertas problemáticas digamos específicas porque el tema de la información hemos visto que es como muy cerrado, muy de cada institución, poco articulado, entonces el reto ahorita grueso y fuerte es articularnos todas las entidades, todos los sectores, hacer conciencia o generar conciencia que también nos toca a todos sí, que también les toca a las necesidades privadas, que también les toca a las universidades, que también les toca al sector salud o que hacer lo que le corresponde venir y restablecer los derechos de niñas, niñas, adolescentes, entonces el reto como resuelto tener información clara, real, para qué acciones tomar y poder medir el impacto y saber si efectivamente está siendo efectiva la prevención y si con la protección y el restablecimiento del derecho, de los derechos de los niños sí se está acumulando el daño. Muchas gracias. Verónica Betacur, entonces nos quieres contar un poquito desde la posición de la alcaldía de los programas, ¿cómo se está abordando las principales causas de violencia que afectan a los niños y niñas en la ciudad de Medellín? ¿Cuáles tienen como concebidas causas? Sí, bueno, muy buenas noches para todos y para toda la participación en este espacio de diferentes grupos poblacionales construyendo ciudadanos y ciudadanos críticos y sus hijos y sus ventas también políticos empoderados, ¿cierto? Entonces aplaudo esta invitación en este espacio. Yo, antes de una que peina con ustedes, me voy a tomar el atrevimiento de mostrarles algunas cifras que traigo acá en este informe de derechos humanos que presenta normalmente la personería de Medellín sobre temas de violencia con niños niñas y adolescentes. Para que empecemos a hacernos un panorama de lo que están viviendo nuestros niños y nuestras niñas en la ciudad de Medellín. Entonces, dice así con el donado de la vacía. Vea, pues, 644 casos de desaparición en la ciudad de Medellín durante el año 2014. De esos 644 casos, 243 niños, niñas y adolescentes. Acá estamos hablando de un 37% de esos casos de desaparición. casi que más del 15, del cuarto de la población que está siendo víctima de desapariciones por grado son niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Medellín. Y niñas que no sabemos qué pasa con ellos, si están todavía, si les ha respetado su derecho a la vida o si por el contrario ya ellos están en otras condiciones. esos casos frente al año 2013 se reportó un incremento del 9%, es decir, del 2013 al 2014 aumentaron los casos de desapariciones a niños, niñas y adolescentes del nacional indígenas. ¿Cierto? Y lo que más me llama la atención de este dato es que el de 195 son mujeres y 65 hombres. ¿Sí? Las mujeres continuamos siendo el género más vulnerable frente a cualquier tema de violencia. Y con los niños y con las niñas se sigue esa tendencia. ¿Cierto? Las niñas son más vulnerables que los niños en esta ciudad. Otra cifra ahí pues para que nos vago haciendo estos panoramas. Frente a los homicidios 55 homicidios a niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Medellín durante el año 2014. Acá menciona el informe que hubo una reducción frente al año 2003 del 34%. Las comunas que representan el mayor número de violencia o que reportan los índices más altos de violencia para los niños, niñas y adolescentes son la comuna 10, la candelaria del centro de la ciudad donde estamos ubicados hoy. ¿Sí? El centro de la ciudad que es una micro ciudad en sí misma representa un riesgo atroz para la vivencia de los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos y como sujetos libres para desplazarse por todo el territorio. ¿Cierto? También tenemos la comuna 13, tenemos la comuna 7, Robledo, y tenemos la comuna 8 y también es muy pegadita acá a la comuna 10 del centro de la ciudad. ¿Cierto? Eso frente a las vulneraciones por decirlo que de algún modo ofrece derecho a la vida que consagra la constitución que es inviolable y más con nuestros niños y niñas y adolescentes que merecen un trato frente a cualquier otro subjetivo. Aquí dice este informe que son no fantasales, es decir, que no había no se adjudica el derecho a la vida sino la dignidad del ser que están ahí bien. Y es todo lo que la doctora Juliana con el tema de la violencia intrafamiliar. ¿Cierto? Menciona que 208 casos de niños, niñas y adolescentes están siendo maltratados, abusados y violentados dentro de su núcleo familiar. O sea, fuera de que la ciudad no nos protege nosotros como ciudad nos incluimos, la familia tampoco nos está protegiendo. Y ahorita vamos a ver si el Estado nos está protegiendo. ¿Cierto? También sería una pregunta para hacer nosotros. 208 fueron 38 niños y adolescentes entre los 9 años, 35 niños y niñas y adolescentes entre 135. Acá vemos cómo el tema de la edad también empieza a hacer algo bien importante en los adolescentes, cómo empiezan a hacer el tema y los En las estadísticas se muestran que van a 4 años más registrante matadas. Entonces, esto se espera a los padres y es parte de lo que va generando maltrato. Y en la adolescencia, pues obviamente porque en la adolescencia los adolescentes se corrigan en una forma de los padres o de creer una desde allí unas normas de encuestas, entonces también es parte de la estadística que es donde más maltrato reciben los adolescentes. Bueno, y la última está y venimos a conversar. Tiene que ver con todos los delitos sexuales a niños, niñas y adolescentes. Acá vuelve nosotras las mujeres, las niñas y las adolescentes somos las más frágiles por nuestro cuerpo es más frágil al abuso y a la explotación sexual frente a esa vulneración tan grave. Entonces, estamos hablando que la Fiscalía General de la Nación durante el año 2014 identificó 1186 delitos que tienen que ver con el uso o abuso del juego de los niños y de las niñas para el beneficio de terceros y de segundas. Es una cifra realmente alta para esa ciudad. Me tiene que ver con la utilización del cuerpo de la niña para actos sexuales. ¿Cierto? Luego mencionan que de esos 227 están relacionados con la utilización del cuerpo del niño y de la niña para la pornografía infantil a través ya sea de videos películas o incluso si aquí hay medios de comunicación la utilización del cuerpo de los niños y las niñas en propagandas en los medios de comunicación. ¿Cierto? Entonces miremos ahí todos esos casos de violencia. Algunas como cifras de este informe lo pueden encontrar en la página de la personería de Medellín hoy fue la presentación pues como a la ciudadanía y está no solamente todos los casos frente a la situación de derechos humanos de los niños y de las niñas sino de las mujeres de la población LGBTI de la población indígena afro de también los habitantes de calle de la ciudad de Medellín y todos los sociales económicos culturales en la ciudad entonces es una apertura en ese contexto que es una instalación Bueno ahora sí qué pena me extendí un poquito ¿cuáles son las principales causas de violencia que afectan a los niños y a las niñas 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 es que nosotros como entidades del sector público y de la academia podemos hacer un montón de investigaciones pero que son difíciles de mover porque lo estructural no permite nos es tan sólido que pocas veces se mueve de esa solidez en la ciudad ¿cierto? y esas causas son por ejemplo el modelo de desarrollo que nosotros tenemos como país estamos en un sistema capitalista que lo único que busca es la competencia del uno por el uno ¿cierto? no la solidaridad entre pares eso por supuesto que es una causa para que genere viviencia ¿cierto? otra causa es el modelo de desarrollo también acá las desigualdades sociales y la redistribución de la tierra es bien compleja para esta ciudad ¿cierto? los más ricos siempre seguirán siendo ricos los más pobres siempre seguirán siendo más pobres es ese círculo vicioso que nosotros nombramos de la pobreza es una causa estructural de la violencia los bajos los altos índices en la ciudad es más fácil que un papá o un mamá o un cuidador le enseña a su hijo o a su hija a estudiar porque la letra con sangre es identa lo han enseñado culturalmente a nosotros levanta la mano aquí ¿a quién no le dieron una pena cuando estaba chiquita? no tampoco soy de eso con nosotros me dice pero yo nunca he estado yo nunca me dio una pena esos son imaginarios culturales que hacen de la violencia en ese país sean generales y son causas culturales que muy pocas veces nosotros transformamos los transbibales a transformar y a convertirnos en algo tragar entero como dice por aquí y hay otras causas que podríamos llamar que son como factores precipitantes o predisponentes sobre la violencia en el cuerpo de los niños y las niñas y no solamente en el cuerpo porque también hay violencia que afecta su desarrollo como seres y que causa unos problemas bien 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 graves en el niño como sujeto que está en potencia como sujeto en desarrollo ¿cierto? porque también tenemos que nombrar al niño y a la niña y al adolescente desde ahí de la potencia de esa construcción y ese empoderamiento que tiene el niño y la niña para desarrollarse a sí mismo en relación con otros y con otros ¿cierto? Entonces las causas por supuesto están en el nivel individual del niño y la niña están en el ámbito por supuesto y están en el ámbito de su contexto en su colegio con sus amiguitos y con sus amiguitas ¿cierto? digamos de ahí digamos no es la niña y la violencia nos sume una gran lista de violencia contra los niños y contra las niñas la violencia comercial infantil la vinculación al conflicto como el cuerpo de las mujeres es perfecto para la guerra ¿sí? ¿por qué? porque si usted manda a un niño con un montón de municiones es al lado ¿cierto? porque el niño es más chiquitico y cabe en cualquier trinchera ¿sí? entonces son todas esas cosas que se aprovechan del niño y de la niña para hacerlo más propicio a esta situación ¿cierto? bueno frente ¿sigo? no vamos aquí ¿se puede hablar de un proceso de restitución de derechos de los niños niñas víctimas de la violencia en la ciudad de los programas de la alcaldía? bueno sí claro ya Juliana también explicó que consiste el proceso administrativo de restablecimiento de derechos ¿cierto? que el ICB pues como esa autoridad competente frente a ese caso de restablecimiento desde Crecer con Dignidad que es un programa de la literatura de Medellín pues nosotros también venimos apostándole a restablecer la sociedad me lo negó la familia me lo negó es tarea también del Estado entonces actuar pero sabemos que el Estado también se queda corto con la actuación y por supuesto que brindamos toda la atención necesaria actual y yo ni niña o recién como familia frente a este caso el recién es una religión muy tesa la niña tiene que ser retirada ¿cierto? porque no se retiran a sus victimarios de su contexto ¿cierto? y no se castiga al niño o a la niña o al adolescente retirándolo de sus entornos más cercanos claro porque sus entornos generan riesgo por supuesto pero en la ley y en los procesos a veces de restablecimiento de derechos nos venimos pensando eso ¿por qué no se retira al victimario y no al niño o a la niña que ha sido una víctima ¿cierto? que su cuerpo fue usado para algo entonces el proceso depende es retirar al niño de algo que le está generando riesgo y una urna de cristal donde donde se supone que se le van a garantizar todos esos derechos ahí yo creo que estamos equivocados como sociedad como entes públicos y que se porque nosotros tenemos es que generar entornos protectores para los niños y para las niñas en sus interrelaciones cotidianas ¿por qué tenemos esa cara al niño en el colegio? ¿por qué tenemos esa cara al niño de su núcleo familia sino convertir el colegio en un entorno cuidador y protector a la familia en una familia garante y corresponsable de derechos ¿cierto? entonces desde ahí como que la reflexión frente a ese tiempo yo voy a hablar de la cuarta pregunta y luego me devuelvo a la tercera la cuarta pregunta nos dice un balance para la ciudad frente al tema de política pública contra la violencia en los niños niñas y adolescentes en la ciudad de Medellín existe una política pública de atención a los niños niñas y adolescentes y esa política pública tiene como unas fases entonces hay una fase de promoción y prevención hay una fase de mitigación y hay una fase de superación ¿cierto? yo creo que en los temas de promoción y prevención venimos avanzando significativamente ¿cierto? existe en la ciudad en Valtos no solamente desde la alcaldía de Medellín sino que tengo que hacer un reconocimiento también acá en público a la organización social de base a las comunidades que empoderadamente vienen trabajándole a resignificar la vida de los niños y de las niñas que han sido abusados maltratados explotados ¿cierto? entonces en todo este tema de promoción y prevención se viene avanzando significativamente frente al tema de empoderar a los niños y a las niñas como sujetos de derechos como huelen ellos y en ellos para la vida que les permitan ser críticos a la hora de decir venga si es mi cuerpo no me lo toca es que tengo unos derechos ¿cierto? y en todos donde niños y niñas se convierten en líderes y lideresas y empiezan a formar a sus amiguitos frente a temas de protección eso es lo que tenemos que hacer en promoción y prevención pero en el tema de superación que se encuentran los derechos a los niños y a las niñas violentados tenemos unos retos la ciudad viene avanzando ¿cierto? no podemos desconocer los avances de la ciudad en Medellín se dice ser una ciudad pionera frente a la atención y la protección a los niños y adolescentes contamos con todo el apoyo del ICBF para lograr todo ese proceso de superación tenemos en la ciudad de Medellín un primer el único centro de diagnóstico de derivación que existe a nivel nacional ¿cierto? ¿qué es eso? bueno el centro de diagnóstico de derivación centro de emergencia por llamarlo de algún modo ¿cierto? es como la clínica de las vulneraciones lo diría yo ¿cierto? cuando vos tenés una emergencia de dolor de cabeza ahí mismo vas a urgencia cuando tenés una emergencia con un niño ni adolescente vas al centro de diagnóstico de derivación ¿cierto? entonces allá es un centro que funciona los 7 días de la semana las 24 horas del día con profesionales especializados frente a cualquier tipo de violencia o afectación a los niños que te van a ayudar a vos como cuidador como papá como mamá cuando no sabes por ejemplo que tu hija pudo ser abusada sexualmente a resolver esa inquietud y a activar esa ruta de protección para que ese niño o esa niña sea protegido en sus derechos entonces yo creo que eso es un avance significativo que tenemos mucho menos por ejemplo desde lo pedagógico desde la consolidación y en especial en los retos es para la permanencia de los niños que eso no se nos convierta como en una cárcel donde los niños y las niñas llegan y con lo que les dije ahorita de la burbúrita no lo repito no tenemos muchas apuestas desde lo pedagógico y desde la formación a los niños y a la niña entonces yo creo que en esos asuntos la política pública venía pasando en un debate de ciudad cierto que fueron las organizaciones sociales de base que les pusieron el tema de la protección integral de los niños y de las niñas en la esfera pública y que a los tomadores y tomadoras de decisiones y que el papel juega la ciudadanía y las entidades de la infancia entre ellos un desafío sería que el próximo informe nos diga cero niñas niños y adolescentes violentados amenazados abusados explotados en la ciudad de Medellín ese sería el mayor desafío de esta ciudad cierto porque nosotros tenemos la obligación de nuestros niños y niñas y adolescentes todos los que acabo de mencionar ahorita cierto y yo creo que el principal reto creernos el cuento de que nosotros somos cuidadores también y protectores no solamente de los niños y de las niñas que me duelen a mí es decir a mis hijos a mis hijas a mis hijos a mis niñas a mis ojitos lo que me duelen por los niños y las niñas es el principal reto generar en la ciudadanía una ciudadanía comprometida a proteger y a denunciar y sobre todo no que un niño o una niña o adolescente en esta ciudad sea abusado sexualmente ni por su papá ni por su mamá ni por su vecino ni por cualquier persona o que sea explotado sexualmente y otro reto es importante es poner todo el tema de los niños niñas y adolescentes todo el tema de la violencia con una línea desde lo político que sea programática dentro de los planes de gobierno de los diferentes tomadores de decisión ¿cierto? porque desde la movilización social podemos hacer muchas cosas pero si los que toman la decisión es para la plata no nos copian ni un poquito de lo que nosotros decimos pues no vamos a lograr que esa incidencia sea realmente el programa de promoción y prevención porque por supuesto la promoción y la prevención es la que hay que apostarle como ciudad para que tengamos cero cifras el próximo informe de la personería en el año 2015 antes de que me corte les quiero hacer una invitación sobre todo en la sobre todo el tema de movilización social y comunitaria en la ciudad de Medina existe una mesa contra la transacción sexual comercial y para la cantidad de adolescentes esta mesa es integrada por diferentes instituciones que les duele el tema de la sexual porque es vulnerable de los niños y las niñas de su vida digna como tal de su cuerpo de su integridad física y entonces sabiendo que la ciudad no da respuesta ni desde el institucional como alcaldía de Medellín ni desde el ICBF desde la academia se pueden producir un montón de investigaciones acercamientos pero vemos que la explotación sexual es una problemática muy fuerte para la ciudad entonces esta mesa se crea se conforma para empezar a movilizar el tema y a decirle a la ciudad y a la alcaldía venga que eso tiene mucho que hacer entonces mañana a las 5 de la tarde vamos a realizar un plantón una movilización social en el terminal del norte para quien quiera quien pueda ir y hacer su pancarta en contra de la explotación sexual con niños, niñas y adolescentes pues los esperamos y las esperamos y ustedes dirán ve pero porque es en la terminal del norte eso que tiene que ver con la explotación sexual cierto una terminal que tiene que ver este tema con la explotación sexual ya voy a terminar es porque la explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes está migrando a los municipios más cercanos del área metropolitana y de Antioquia y es que las niñas de todas esas estadísticas de desapariciones que les conté ahorita al iniciar las niñas se desaparecen los jueves y los viernes y las mamás preocupadas los papás y los cuidadores preocupados pues hacen la denuncia de desapariciones y vuelven y aparecen los martes y los miércoles porque se están yendo a los pueblos a ser explotadas sexualmente en sus cuerpos entonces por eso en la terminal del transporte del norte vamos a realizar este plan todo así vean si usted ve una niña son rapilas a decirle a las paquilleras vean si usted ve una niña son rapilas a decirle a los a los transeúntes si usted ve una niña o un niño son rapilas es como la invitación muchas gracias doctora Félix listo buenas noches para todos y todas muchísimas gracias a Comprinaco por abrirnos este espacio y a ustedes también por estar acá acompañándonos en un tema tan supremamente importante y quiero iniciar mi planteamiento con esa expresión de Martín Luther King cuando decía no me preocupa tanto la maldad de los malos como la indiferencia de los buenos entonces yo creo que eso nos ilustra un poco que este tema el asunto de la violencia contra los niños las niñas y los adolescentes es una todos y todas porque como ciudadanos de este país que ha permanecido en guerra alrededor de 60 años es una herencia que nos pesa mucho y que tenemos que empezar o continuar mejor porque tenemos que reconocer que también hay muchísimas experiencias de trabajo tratando de promocionar la no violencia en general con todos los seres humanos pues nos ocupa en la de los niños y las niñas yo creo que tenemos que pensar en varios asuntos yo no me estoy leyendo mucho a las preguntas pero trato como de abarcarlas en los que voy a decir y después conversamos sobre ellas hay unos contextos de violencia que tienen que ver con todas esas cosas y no las voy a repetir las decía supremamente bien Verónica sobre todo con aquel asunto estructural de un país de un departamento de una ciudad que ha vivido la violencia y que esto se perpetúa de generación en generación y que seguramente hoy nos está preocupando demasiado pero también a las generaciones anteriores seguro les preocupaba solo que no se visibilizaba de la manera como tal vez hoy se está visibilizando y que tiene que ver con ese factor estructural que es al que hay que apuntar que es precisamente que somos parte de uno de los más inequitativos del mundo donde son más marcadas las desigualdades y donde hay una enorme concentración del poder en unos pequeños grupos unos pequeños grupos políticos económicos que lo tienen todo que lo concentran todo frente a muchos muchísimos miles y millones de colombianos que no tienen nada o que tienen muy poco ese es el factor número uno o es decir el desencadenante de una violencia porque sabemos que de eso se desprenden los problemas de educación los problemas de formación los problemas fundamentales del desempleo que lleva a una serie de violencias entonces yo creo que hay que mirarlo en ese sentido para que después los retos y los desafíos los veamos en ese mismo sentido que es un problema de estructura que hay que bajarlo del fenómeno total que se manifiesta pero que es mucho más atrás el hecho de ese ser humano y cómo ha sido su trayecto de vida y su experiencia entonces hay una serie de cosas que tendríamos que mirarlo entonces dentro de esos contextos de violencia tendremos que pensar hay formas diversas de la violencia es decir cómo se manifiesta pero que las causas tienen mucho que acabamos de decir que se van a demasiado veros entonces tenemos formas en las que se presenta la violencia como puede ser el infanticidio como puede ser la negligencia aquello que tiene que ver por ejemplo en que tal vez algunas de las formas en las que más se ve es por ejemplo en asuntos de nutrición en asuntos de alimentación pero eso eso tiene que ver mucho con asuntos culturales por ejemplo el abandono el castigo físico en la violencia psicológica la explotación sexual la explotación laboral esas las mencionaron en el caso Verónica y Juliana hay una que no la mencionaron y es una forma bien refinada de hacer violencia que tiene que ver con las que y ya sabemos todo lo que está causando tal vez de una manera más callada y soterrada el asunto del manejo de las tecnologías de la información y la comunicación y como de allí se van generando o se verían una serie de violencias todas ellas por factores culturales sociales y económicos los factores culturales considero yo que son de los más difíciles de abordar culturalmente somos una sociedad machista y ahí hay una violencia ya por eso del asunto de las mujeres porque las mujeres las niñas son las más vulnerables o las que más sufren el asunto de la violencia porque es la tradición de una sociedad machista donde hay unas mujeres que no han podido resistir a esto porque no han sido formadas para ello y se va perpetuando de generación en generación pero también hay otros factores culturales que tienen que ver con asuntos de creencia o de práctica si hay costumbre se cree que eso sea violencia ese asunto de transformar la cultura en lo más difícil ¿y cómo se transforma la cultura? solo a partir de los procesos en la educación es un factor fundamental porque también ahora hablo de víctimas sin mal a mí eso me parece demasiado duro para los seres humanos pensando en el contexto en el que estamos un contexto de violencia también víctimas que el desastre suceder en un país de tantas igualdades igualdad hay de antepas de antepas de antepas y es un problema no que no sea pasada en un poco de ser humanos en una familia o en alguna institución o que estuvieron en una institución educativa y pasó hay factores de naturaleza social que tienen que ver precisamente con todos los servicios y lo que la organización social que ha estado y nosotros organizamos los humanos pero tanto que digamos las necesidades aún ya sabemos que son muy más profundas eso puede ser antes que lo ¿Qué es lo que se hace? 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 Esa capacidad de decirlo que no nos gusta, de comunicarnos con el diferente, sin tener que aniquilarlo, que es muy propio de una cultura violenta. Dentro de ese núcleo positivo, esas cosas mucho más bonitas, más interesantes, con más potencial que encontramos en lo político, vimos la sensibilidad ciudadana, es decir, aquello de que todo lo que pase muy bueno o no tanto de todos, es con responsabilidad de todos, no solamente del gobierno de turno, no solamente de las instituciones, no solamente de la familia, es un asunto de todos. También otra de las cosas que se está trabajando mucho en estas experiencias es la participación democrática y el respeto a los derechos, sobre todo en un sentido, y ahí es una de las cosas que también más trabaja simple, porque generalmente decimos que se tengan en cuenta los derechos, los derechos a veces tampoco son la garantía, porque un niño o una niña puede estar escolarizada, tiene el derecho a la educación, pero aquí puede estar siendo más violentado que en cualquier otra parte. ¿Por qué? Porque no se están teniendo en cuenta sus diferencias individuales, porque se están igualando todos y cada ser humano es distinto, porque no está pudiendo ser lo que él quiere ser, no se le está dejando desarrollar su potencia, etc. En términos de estas experiencias también, tienen un potencial muy interesante en lo ético-moral, ¿en cuanto a qué? A que la justicia, se trabaja con los niños adolescentes, que la justicia no es avanzada solamente, no es justo norma, porque me lo diga, sino una justicia basada en la identidad y en reconocimiento de la universidad. El respeto basado en el reconocimiento, o sea, no aprega a respetar, porque entiende que el otro, en condición de ser humano, merece respeto. Que un adulto merece respeto, no porque le impunda miedo, sino porque le impunda miedo, sino porque le impunda miedo, sino porque le impunda miedo, que también le impunda miedo, o que un niño merece respeto, por eso mismo. Y la responsabilidad basada en la solidaridad. Esto es una cosa muy interesante, de violencia que tenemos que pensar. O sea, el asunto de ser responsable con los niños y las niñas no es porque me tocó, porque es que es la mamá y lo tiene que hacer, sino que las personas entiendan que es una solidaridad con ese otro que sufre, con ese otro que necesita apoyo, con ese otro que está creciendo y que entonces el asunto es, si se mira al otro desde ese sentido, con un rostro particular, con un rostro no de que es menor, no de que es débil y pueda aprovechar de él, sino como un rostro igual. A mí, como se dice, tendría que ser mucho más distinto. Hay estrategias que tenemos y que las tomo desde todas estas experiencias, que hacen parte de esto que les estoy diciendo, que tienen que ver con actividades lúdicas, deportivas, recreativas. Por ejemplo, si en alguna cosa se aprende a ser violento, es un cierto juego, sobre todo el juego, que es de competencia, porque entonces ahí no importa el otro, el importe de ganar, así me lleve por delante al que sea. Entonces, hay muchas cosas que si esto lo trabajáramos con las familias, eso ayuda a disminuir esos niveles de violencia de unos por otros. Y esa parte de estrategias lúdicas, pero no de los mismos juegos que nos llevan, ¿quién es el ganador? Desde que yo estoy diciendo, ¿quién es el ganador? Hay un perdedor. Las tecnologías, mediación y cooperación, procesos de formación, dirigida, información, diseño y presentación de estrategias no tradicionales, el arte escénico. Hay experiencias maravillosas de las que teníamos que aprender, donde es a partir de los lenguajes exclusivos, el arte, el teatro, la música. Pero, ahí habría que trabajar todo aquello, por ejemplo, los elementos de violencia, la música, todo el trabajo que nos falta por hacer. Con el rector, por ejemplo, donde hay un asunto declarado a la mujer, porque la cosifica, la trata como quiera y, sin embargo, las niñas, las adolescentes, no se están dando cuenta de eso. Entonces, ahí es la pregunta. ¿Qué estamos haciendo en las instituciones educativas? Y, pues, para hablar de eso, para que piensen que el reto es un poco bienvenido. Pero, por ejemplo, eso va a haber sido. Yo creo que ahí es importante eso y lo partimos ahora. Eso es que ya voy a terminar. ¿Qué retos tenemos? Tenemos muchísimos retos. Fundamentalmente, la transformación de la cultura, porque aquí hay que trabajar en dos sentidos. Los que ya están siendo vulnerados, abusados, ventanos, pues, desde luego hay que atenderlos. Pero no puede hacer una atención para los que hay que estar ahí sin atender el reto de toda la población o van a estar en otra misma que los que estamos atendiendo. Entonces, es una atención de manera generalizada, fundamentalmente, la transformación de la cultura. Una cultura que esté basada, y aquí tenemos que soñar, y soñar, y soñar, que la forme la violencia. Una cultura para la cual la ética y el cuidado sean lo fundamental. La ética tiene que ver con la relación entre los seres humanos. Si el relacionamiento que hacemos es basado en el cuidado, la violencia tiene que ir disminuyendo, esos niveles tan altos de esos que no estaba leyendo Verónica. ¿Y qué tiene que ver con eso de la ética del cuidado? Fundamentalmente, digamos, entender qué es cuidar. Y aquí es importante que agarramos la diferencia entre cuidar A, cuidar D y cuidarme. ¿Cuidar A quiere decir en el sentido de protegerse o responsabilizarse de algo? Y ahí la situación es una situación en la clase de la academia cuando pone en la comunidad de lectores. El de la educación, estuvimos liderando esa, que es una propuesta de la alcaldía, de comunidades protectores. Y era que, pasar con las comunidades, fue una experiencia muy bonita, pero muy corta. Para que se vincule el de la tienda, se vincule el conductor, se vincule el que vende las cremas. Es decir, las señoras amas de casa, las instituciones, como comunidad protectora de los niños y las minas. Y ahí hay que desarrollar un poco más esto que denominamos el círculo ético. El círculo ético es, como si nosotros hiciéramos acá, un círculo de personas por las que daríamos la vida. Las que protegemos, las que defendemos. Pero, precisamente, por ese sistema social y económico, ese círculo cada vez más estrecho. Entonces, defiendo a mi pareja, protejo a mi pareja, protejo a los hijos. Si los tengo, a los más cercanos, a los más no. Esa es la gran invitación. A que sea una comunidad protectora, que los niños dependienten. Si son míos, si tengo que ver con ellos directamente, no son niños y niñas. Son nuestras nuevas generaciones. Entonces, cuidarán, generalmente lo hacemos. Porque cuidamos a los que nos corresponden, a los más cercanos. El gran reto es cuidar de o cuidado hacia. En un sentido más impersonal, con aquellos con quienes no se comparte un lazo en tanto humanidad. Es decir, cuidar de los otros independientes. Si son mis cercanos. Y lo otro, es cuidarme. En el sentido de salir de mí, volver hacia mí en el encuentro con otros y otras. Quien violenta, es capaz de cuidarse a sí mismo. Porque capaz de cuidarse a sí mismo, jamás violentaría a otro ser humano con el que comparte. Y para terminar, esta expresión de un investigador que me parece muy frustrante. Si realmente, igualidad de las relaciones personales y sociales, puede ser otro. El concepto normativo resultaría accesorio. O sea, necesitamos una ley de infancia y adolescencia para subir a cuidado. Desde luego las normas se necesitan. Pero lo primero sería, si hubiera ese desplazamiento de él y de mí misma, no tendríamos necesidades de tantas leyes. Colombia está llena de leyes. ¿Cuál es el problema? Porque las leyes siempre se dice, esta es la ley, esta es la norma. Entonces, lo que hay es que generar una cultura de cuidado. Pues la sensibilidad del cuidado para responder por el otro. Y hacia las necesidades del otro no requeriría ningún principio regulado. Esa es como la invitación, entonces, en este espacio, a que por lo menos en los espacios donde estemos, trabajemos esa teología de cuidado. Porque eso nos ayudaría, de alguna manera, en un tiempo, a ir transformando este asunto de tanta violencia contra niños. Gracias, Shethom. yo no puedo y 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 una problemática que ha sido la constante de siempre, que es de mucho más alto. Entonces el año pasado llega este documentalista peruano con el país, saca ese documental de Medellín como un prostituto. Entonces coge a la tarea y desata toda esa campaña de lucha contra la violencia sexual, de explotación, una cantidad de cosas, vaya llana y sale pues así como el salvador del mundo. No recuperamos a unas o unas niñas que estaban siendo explotadas de ayuda a la comunidad de la Candelaria y por el gobernador de la Mitropolitana, en el fin. Entonces se quedan desatados de la campaña a nivel de los hoteles para que se prohíban definitivamente el dinero. En fin, toda esta campaña. Me indigna por ejemplo esa campaña de esas figuras mediáticas, con sus cuadernos precisamente, que esa es otra violencia psicológica que afecta en cierta forma la autonomía. Yo creo que en la lucha es cultural. Entonces que se han idéalizado a enfocar en este enfoque de la lucha para tratar de salvar esa violencia. en el país a él en el país en el país la opción que se pronunció o la corte que se pronunció es el relativismo moral en este momento en que estamos sujetos en este momento todos hemos o sea es un derecho es un derecho el derecho de la opción como tal de las panas que hay como sexuales eso no existe entonces es un acto que ha tenido enter esa imagen de que no que es el derecho a la opción pero eso no existe es un acto yo yo todo ese asunto mediático que nos han metido ahora se vienen a la verdad de investigó a la mediática tal no con su muercita que aparece en su ojo toda esta sexualización mediática la que está expuesta a nuestros niños con con ese asunto cultural eso no se ha tenido en cuenta entonces aquí nos señalan los de tartatario godo cavernario reaccionario tipo procurador y no es así me parece que estamos con el Estado y todos han autenticado ese asunto y ese problema cultural la idea de que no que volvamos un asunto que era muy moderna entonces que no no podemos quedarnos con tenemos que consiguieramos con ellos y que no que los adoptemos que es muy normal yo creo que ahí estamos paciando culturalmente estamos paciando la existencia de nuestros niños de carilla realmente es una por ahí digo a no creo a no creo a a a a igual me gustó mucho menos 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 mal de vivian moreles está ahí yo no soy ni conservador ni racionario ni recasitante ni nada de eso pero vamos a jalonar ese referéndum no para a callar a la autocrinología no sino que primero es la salvedad la salvaguardia la autonomía y el respeto por las integridades de los niños muchas gracias vamos a abrir entonces el espacio de preguntas y como tenemos nos hemos gastado más de tiempo que es entonces voy a dirigir las preguntas hacia las ponentes una por cada una y luego miramos a ver qué tiempo nos alcanza empezamos entonces para la doctora Juliana ¿cómo se está entendiendo la problemática de fronteras invisibles como una forma de violencia contra los niños y las niñas? Bueno en ese aspecto digamos el tema es propiamente de desplazamiento interurbanos que hay que hay una violencia en niños que no puede estar en su medio escolar no pueden salir de su casa porque entonces ya son sometidos por pactos al margen porque no quieren de pronto ser parte del conflicto pues hay muchos factores cierto pero como el desplazamiento que se da en estos asuntos para eso pues obviamente también hay protección y pues vivir los programas desde la gobernación desde la alcaldía el ideal sería que eso no se diera yo pueda vivir en mi casa estar en mi colegio con mis amigos como cualquier niño en su dinámica de vida normal pero es una situación real eso no es secreto para nadie entonces tenemos que entrar como jurada si entonces para tocar o 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 a la denuncia de un diagnóstico la denuncia de un diagnóstico que es el 257-0982, y ese es nuestro número telefónico, si ustedes tienen algún caso sobre vulneración de derechos, es que nos permiten a los profesionales especializados, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos y abogados dispuestos pues a orientar cualquier petición y cualquier activación del derecho a la vía especial de los niños y la niña. ¿Qué complementa la pregunta? ¿Dónde quedaba y en cuánto tiempo han respondido? Bueno, nosotros tenemos unas unidades, pero ya que tenemos un poco estimado la respuesta de 30 y ahora aproximadamente, este lugar, el territorio donde se está produciendo esa vulneración de derechos, o sea que se dirigen especialmente también al centro de administración. Todos los casos o hay casos específicos claro, tenemos unos casos específicos porque tenemos unos perfiles que cumplir, nosotros atendemos a niños entre 7 años de edad y 17 años y 11 meses que dice la ley que son ya mayores de edad y que ya no es digamos responsabilidad de este ente competente para la atención tenemos niños y niñas víctimas de cualquier violencia, abusos sexuales explotación sexual, explotación laboral niños y niñas con situación de vida en calle, ¿cierto? niños y niñas con problemas de consumo y digamos que todos sus perfiles las normas Bueno, gracias porque a la doctora Juliana porque cuando uno denuncia siempre suelta la persona la persona cuando la niña o alí que se se tiene el riesgo porque no lo no si salía por alguna violencia entonces pues obviamente ellos tienen también un procedimiento legal y no pueden extralimitarse para los servidores públicos todo está arreglado y no nos podemos salir de la ley ¿sí? Pues hay que ver si es uno de aquellos delitos que amerita un aumento, ¿sí? O si es de aquellos delitos que puede ser, pues, usted está en la calle y se está presentando cada que los hicimos. Entonces, pues, es inevitable que las personas que no suelen ser profundamente, que las personas de las personas que no están teniendo en cuenta, ¿cierto? O sea, eso también pasa. Entonces, pues, depende de la situación que, pues, la ley nos establece rigurosidades y no nos podemos salir de ahí. O sea, que hayan antecedentes penales, que haya agravantes en el delito, que se reitere la conducta, que se reincida. Entonces, hay muchas situaciones, ¿sí? Parte de eso, por ejemplo, es lo que trata de por qué se retira el niño y no el victimario, ¿sí? Eso ya se está trabajando, por lo menos en el tema de, en el CAIBAS, que es un centro, pues, como de atención especializado para evitar violencia sexual. Y es el interior del tipo, pues, como de atención especializada para evitar violencia sexual. Y es el interior del tipo, pues, como de atención especializada para evitar violencia sexual. Y es el interior del tipo, pues, como de atención especializada para evitar violencia sexual. Y es el interior del tipo, pues, como de atención especializada para evitar violencia sexual. Y es el interior del tipo, pues, como de atención especializada para evitar violencia sexual. Gracias. 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 Doctora Ophelia, ¿por qué no se tienen estadísticas y datos consolidados sobre la problemática de la ciudad? A ver, pues estadísticas y datos consolidados, si se tienen, se han hecho, pues, un carácter oficial, por ejemplo, el cimiento de la batería de indicadores, que son adores que tienen que ver de derecho, eso reposa justo en la alcaldía, se puede entrar a la página de la alcaldía, y que se ha interesado el año pasado, se hizo un ejercicio de cada uno de sus indicadores, pues, en este momento, ni en la institución, ni en este momento, sí, para dar cuenta de eso, no está en la alcaldía, pero sí se tiene, es incluso, se ha interesado en un proyecto que es un interés que se trata de la gestión pública, y también haciendo los diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, uno o dos talleres que se llevan navegando cada día, entero en su móvil, cualquier ciudadano, en plan, esos talleres se hicieron en las diferentes comunas y corregimientos, justo para ayudar a formar a las comunidades para que puedan ser obtenientes, que se están invirtiendo los derechos públicos, y sobre todo lo que ellos tienen que ver con este comunión y la audiencia, hay dos niños, entonces, es más, con todas las cifras, cualquier ciudadano puede entrar tranquilamente a la página y mirar a ver qué está pasando y cuándo son. De hecho, hay organismos especializados en eso, o entidades, como puede ser la personería, para decir, se hace seguimiento, pero se le ha hecho seguimiento a esa batería de indicadores dentro de los cuales está la promoción, la prevención y todo el asunto de la garantía de esas áreas de derecho. Gracias. Verónica, ¿por qué o cuál es la causa de la violencia en la Comuna 10 contra los niños y niñas y cómo se trabaja en los fines de intervención del centro? Muy bien, como les decía ahorita, la Comuna 10 es una zona de tránsito, todos los ciudadanos, vivamos donde vivamos en la comuna en la que nos habitamos, siempre transitamos por la Comuna 10, entonces, por eso, es que esa Comuna 10, que es el centro de la ciudad, se convierte en una microciudad, y como se convierte en una microciudad, trae consigo todas esas realidades, esas dinámicas que tenemos nosotros en ese habitar con el otro y con la otra, ¿cierto? Además, porque el centro de la ciudad es el centro del comercio, es el intercambio, es la zona de encuentro de los ciudadanos y de las ciudadanas, entonces, todas esas dinámicas de contexto hacen de la Comuna 10 una zona bien especial, incluso los niños y las niñas de las diferentes zonas comunas están bajándose a la Comuna 10 a hacer ese tránsito, ¿cierto? Entonces, allá empiezan a interrelacionarse con otros sujetos, con otras sujetas, con personas adultas, les dicen, venga, venga, acá se puede quedar viviendo, acá hay inquilinatos, acá puedes hacer tal cosa, acá puedes hacer tal cosa, ¿cierto? Bueno, nosotros como proyecto Crecer con Dignidad venimos apostándole a fortalecer el trabajo articulado con los líderes y las lideresas, con los comerciantes, con los centros comerciales, por ejemplo, los bazares populares, que hace poco también tuvieron un desalojo por parte del espacio público, ¿cierto? Convirtiendo ese centro de la ciudad en esa comunidad protectora que mencionaba ahorita el cine, en ese entorno protector para los niños y para las niñas, porque ese centro de la ciudad se está convirtiendo en ese reflejo de todas las problemáticas también que vivimos en los barrios. Entonces, si así es el centro de la ciudad, imaginémonos cómo pueden estar los otros barrios de las otras comunes. Venimos entonces trabajando también con inquilinatos. Los inquilinatos son una especie de modalidad de vivienda compartida, donde hay diferentes habitaciones donde se pueden vivir jóvenes, donde se pueden vivir familias, donde queremos financiar, como entorno protector, y también haciendo tomas lúdicas en el sector del centro de la ciudad, en especial, son más complejos, por ejemplo, todo el diaducto del metro, entre la estación Parque de Ríos, entre la estación Parado, todo el Parque Bolívar, en toda la plazuela de las Bordas Botero, en todo el sector del Niquitao, en todo el sector de San Benito, son esos parques como las complejas que representan mucho la ciudad, porque están olvidando, ¿cierto? Y hay otras problemáticas aquí que representan la ciudad. En los centros educativos, se maneja un autoritarismo, no un autoritarismo. Desde arriba hacia abajo, es lo que imponga el profesor, que imponga la actividad, y los niños siempre se tienen que guardar silencio. Quisiera preguntarme, yo soy líder comunitario de la Comunidad, y me llamo José Miguel, aquí quizás alguno dice, y otro me explique, soy miembro también de Derechos Humanos de la Comunidad, y es el cual estamos trabajando en un proyecto de DNA de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Es uno de los indicadores que nosotros, o de las encuestas que nosotros hemos hecho, y de los estudios que nosotros hemos hecho de la mesa de Derechos Humanos, es mirar la pobreza mental que existe en las familias, la pobreza mental que existe incluso en la gente, y por qué llegan hasta allí, a estas, a subir estas consecuencias, porque cuál es la mentalidad de las familias, y cuál es la mentalidad de las familias, quién es la cultura de eso, y la mentalidad de la O. Se tiene que darles las fuerzas para que ellas sepan, ¿no? Sí, yo creo que usted toca algo muy importante, que tiene que ver con la educación, y que la educación debería ser, todo un proceso orientado al desarrollo humano, y al desarrollo de todas las potencialidades del ser humano, en eso que decíamos, la dirección política, la capacidad de asumir la posición, la capacidad de construir con otros, y no simplemente ser receptores de un discurso que te transmiten, y que cada vez te hacen más obediente, lamentablemente, y volvemos al tema de la cultura, la educación a veces no cumple esa función, el desarrollo de las potencialidades, sino simplemente de transmisión de contenidos. Eso es un asunto que es importante, porque es cultural, es decir, los maestros, y las maestras, muchos, afortunadamente no la generalidad, también fueron educados para eso. Entonces hay una concentración del poder, que decíamos ahora, la concentración del poder, hace que se genere violencia, y es violento que ellos tengan que obedecer unas normas, que me tengan que ajustar a unas normas, que mi voz no sea escuchada, y creo que esa es la gran apuesta que hay en este momento, en todo ese trabajo que se viene haciendo, desde diferentes instancias, para tratar de que la educación sea un asunto mucho más participativo, sea un asunto de formación de sujetos políticos. Entonces es un asunto cultural, no es un asunto que es que los maestros y las maestras, hay posiciones también, desde otras instancias, para que haya ciertos procesos, no tan abiertos, no tan flexibles, no tan participativos. Es que se dedica a la competencia, no se educa para el fortalecimiento y la hermandad, se dedica a la competencia, y yo para el Diego, es a la capacidad, a los dones que tiene el ser humano, no tengo millones de escondidos que me los ejecutan, trate que no soy visionario, porque me los opacan a mí, después sucede que las opciones cuestan otras opciones, son las opciones que no son las más pertinentes, ni las más adecuadas para que se, sino que me opacan, lo que yo puedo ser ante el mundo, ante la sociedad. Volvemos al tema de lo estructural, entonces lo que hay es que trabajar en función de la libertad, y la libertad no tiene que ver solo con que yo quiera hacer, no que me provoque, sino que también educar mi voluntad, pero generar condiciones en el contexto, que se conviertan en oportunidades, para desarrollar todas esas potencialidades, hay que transformar también lo educativo. Las dos últimas preguntas, para irnos a conclusión. Espérame un minutivo, que el señor detrás... A ver, resulta que los colombianos tenemos el calificativo internacional, el documentado laboral, y si no, el documentado laboral, no le estamos respetando, a los niños, que es una personalidad única, que empieza con la respuesta, con el revista civil, ellos podrían hacer una demanda internacional, pero ¿cómo carajo van a... ¿quién los va a apoyar si todo el retorno del documentado laboral? Después de los quince ocho años, el programa va a venir el documentado laboral. Entonces, no tenemos representación para nuestros niños, los niños están desamparados, y un pueblo desamparado, como se ha hecho el mercado, por los que están desamparados viviendo, por los que están desamparados viviendo. Entonces, cuando les hablaba, les hablaba, cuando les hablaba, cuando los representen, si no, estamos mal, porque eso viene, lo que está mencionando, en la educación, no hay educación, a nosotros no les veía el artículo catorce, el artículo catorce, que son las personalidades unidas, que nos conjuntan con personas, y a mí, de la constitución, no nos enseñan, sino los deberes. Muchas gracias, por soporte. La última pregunta, ¿qué programas están desarrollando? En muchas situaciones hemos visto en los medios, en la violencia contra los niños y niñas, donde muchas veces, padres, la madre, la familia, están involucrados, estamos, con la situación, en la violencia, pero hay un problema de salud, en el estado, donde, en la ciudad, con las diferentes dinámicas, de conflictos, pero también por los modelos de desarrollo, pero también por el sistema de equidad, la pobreza, se generan con esta especie de, de conflictos, y de otras dinámicas, pues que, tienen la animación, para dar una formática de salud mental, en muchas familias, padres de familia, de hombres y mujeres, en un momento de, de vulneración, de situación económica, o de su, vida cotidiana, va a tomar una decisión, también radical, de adversar, y matar a sus hijos, a sus hijos, siendo una mamá, me pregunta, ¿qué lleva a una mujer, a su situación, en su estructura mental, en la condición, que está viviendo al derecho, y a un programa, que adquierda, una problemática, de salud mental, que es para mí, hay una, sobre el tema, de salud mental, o una, de la enfermedad, de la enfermedad, que se casar, a su hogar, de vida y de la enfermedad, la enfermedad, dentro de la enfermedad, de la enfermedad, la madre, la salud mental, la terribleán, la mamá, la madre, y la madre, pero esta los macho, macho a sus hijos porque estaban en una de las familias, o porque no buscó al familiar, o porque no acudió a una institución, será que no tuvo acceso de información, o será que no confían en los resultados, lo siguiente es que de pronto hay un problema que se sale, que debe resolver ella como mamá, como papá, que el problema tiene que estar en el tema de salud mental, ¿cuáles son opciones para que los padres y las madres no tomen decisiones por una adversidad en su condición económica, por el cliente hable asistido para enfrentar contra un hijo? Bueno, yo no conozco mucho todas las dependencias de la alcaldía, pero tenés solamente una cosa súper pequeñita, pero sé que la Secretaría de Salud viene desarrollando muchos programas de acompañamiento a las familias en los barrios frente a todo ese problema de salud pública que menciona el compañero, ¿cierto? Hay dos programas que reconozco que trabajan mucho el acompañamiento a las familias y a los niños y a las niñas dentro de los colegios y en su contexto familiar, escuelas y colegios saludables es uno y salud sexual reproductiva es otro y dentro del proyecto Crecer Continuidad nosotros tenemos un proceso que se llama seguimiento y acompañamiento familiar, allí tenemos una línea terapéutica, ¿cierto? Porque a veces nosotros nuestros problemas no los guardamos para nosotros y a veces necesitamos ese otro hombro que nos escuche para que nos acompañe en ese proceso también de dolor y de sanación interior, porque a veces necesitamos esa posición, ¿no? Entonces desde la continuidad venimos realizando los procesos de terapia individual, terapia individual, terapia individual, no solamente a los niños y adolescentes, sino también a los adolescentes, sino también a los adolescentes. Gracias. Igualmente, ya esto después de una iniciativa de Cinde, se han venido trabajando en centros familiares y comunitarios, concretamente en Comuna 13, y allí es un espacio donde se desarrollan una serie de programas precisamente de formación con familias, con niños, con jóvenes, y tenemos otro que también se ha estado trabajando en la ciudad y en general en los municipios del área metropolitana, que es niños, niñas, jóvenes y familias constructores y constructoras de paz, que es un programa que tiene todos los componentes desde la dimensión política, creativa, comunicativa y ético-moral, en el desarrollo, digamos, de lo que serían habilidades para la vida, que hace que llevan a que estas personas puedan ir aportando a la creación de esos ambientes saludables, en el buen sentido de la palabra, saludables no solamente en el espacio físico, sino saludables en términos de lo emocional y de la capacidad de la acción. Gracias. Vamos entonces cerrando y quiero como que nos vamos sin un concepto claro de que aquella nos maltrató, aquella nos maltrató, acción, omisión o trato negligente, no accidentar, que priva al niño, niña o adolescente y bienestar, que amenaza o interfiere su desarrollo físico y psíquico o social. Y lo es, como lo decía el compañero, puede ser personas, José, personas de la misma familia, personas cercanas, instituciones o la sociedad. Ese es como el concepto que me parece que es importante. La omisión es también parte del maltrato. A veces pensamos que solo el maltrato es lo que podemos ver, pero cuando hay una madre o un padre o una amiga que es negligente en los ciudadanos, está haciendo omisión y eso es un maltrato. Por lo menos aprender a reconocer algún signo de maltrato, que para aprender alertas y poder iniciar rutas. Conozco que aquí en Medellín, a través de la línea 123, también pueden reportar las situaciones de maltrato o presuntas situaciones, después que ustedes puedan ver en los niños o niñas. Entonces, marcan la línea 123, piden que los comuniquen con la línea social y allí atienden su llamada. Si no, en el otro número que dio Verónica, también se atienden y las unidades móviles, que es un carro con dos profesionales, se desplazan al lugar donde dieron la dirección y verifican qué situación hay de esto. Programas en Medellín se vienen trabajando, sabemos además que la problemática es muy alta, pues en lo general no abarcan a todas las personas, es muy poco para la problemática tan grande que hay, cada vez vienen más personas de otros lugares, entonces eso hace que aumenten las situaciones de niños y niñas en situaciones de vulneración. Pero si nosotros, como ciudadanos, podemos empezar a visibilizar y ayudar a otra persona que por lo menos denuncie, o que por lo menos esa vecina vení, estás haciendo esto o estás haciendo aquello que va a generar una situación mayor en su hijo. Entonces, el poder decirlo, si no necesariamente la denunciamos, podría ser una orientación. Y frente a los retos y desafíos, definitivamente el enfoque multisectorial, los programas eficaces son los que prestan apoyo a los padres. No podemos pensar que vamos a salir de esto sin educación. Eso es base fundamental para poder salir. Y esa educación tiene que ver con pautas de crianza, ¿cierto? Tradicionalmente pueden haber algunos aprendizajes, pero que a través de la educación se pueden ir mejorando, que las pautas de crianza sean mucho más humanizadas y puedan facilitar y generar personas mucho más capaces y mucho más sanas mentalmente. Bueno, y hay algo que quiero rescatar de la doctora Feria, que me gustó mucho, y es el círculo ético. Yo creo que hoy nos tenemos que llevar ese aporte y es cuidar de los otros. No solo cuidar mi entorno, sino cuidar... Creo que estas serían las conclusiones de hoy del foro y les agradecemos mucho la participación. Gracias.